Te voy a enseñar Dicen que Cucho se pega más que un sello de correo Dicen que Cucho se pega más que un sello de correo Te voy a enseñar ¿A qué? Cómo baila Cucho Que baila Uribe Pero aprieta mucho No te debes preocupar Cucho es un tipo tranquilo Porque baila arriba Uribe Y le sobran nueve kilos Porque baila arriba Uribe Y le sobran nueve kilos Te voy a enseñar Cómo baila Cucho Que baila Uribe Pero aprieta mucho No importa el ritmo que toque Uribe Yo sé, la sabe todas Porque es como la Iomisna Que no empapa pero moja Porque es como la Iomisna Que no empapa pero moja Te voy a enseñar Cómo baila Cucho Que baila Uribe Pero aprieta mucho Te voy a enseñar Cómo baila Cucho Que baila Uribe Pero aprieta mucho Te voy a enseñar Cómo baila Cucho Que baila Uribe Pero aprieta mucho Te voy a enseñar Cómo baila Cucho Que baila Uribe Pero aprieta mucho Cómo baila Uribe Cucho baila Uribe Y le sobran nueve kilos 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 Cucho baila Uribe Cucho baila Uribe Y le sobran nueve kilos Cucho baila Uribe Y le sobran nueve kilos Cucho baila Uribe Y le sobran nueve kilos Y le sobran nueve kilos Cucho baila Uribe Cucho se pega más que un sello de correo Cucho se pega más que un sello de correo Cucho se pega más que un sello de correo Cucho se pega más que un sello de correo Cucho se pega más que un sello de correo Cucho se pega más que un sello de correo Cucho se pega más que un sello de correo